El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Incautación. Policía Metropolitana de Cali. Incauta armamento en terminal de transporte. Frustrado. Intento de secuestro en Cali. Autoridades despliegan plan candado. Capacitación en Hospital Tomas Uribe. Aborda temas de acoso laboral y bienestar emocional. Alerta. Por aumento de casos de dengue, el Ministerio de Salud insta a reforzar medidas preventivas. Capacitación. Capturado alias Zarco. Presunto integrante de la banda criminal Los Espartanos. Cae Mujer. Con circular roja de Interpol. Capturada en Puerto de Buenaventura por delitos graves. Incorporaciones. Para definir su situación militar en Tuluá, la Fuerza Aérea ofrece información y requisitos. Deportivo Cali. Sufre derrota en la Liga By Play. Análisis del juego con el profesor de la pava. La Fuerza Aérea ofrece información y requisitos. Bienvenidos a la emisión de la 1 de la tarde en CNC Noticias Tuluá. Con lo más importante de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca. Porque sabemos que estas son las noticias que usted quiere ver. En un operativo, la Policía Metropolitana de Cali realizó la incautación de un armamento bélico en la terminal de transporte de la capital Vallecaucana. El arsenal que incluía diversas armas de fuego y municiones estaba ingeniosamente camuflado en un horno de panadería con el objetivo de evadir controles de seguridad. Las autoridades recibieron información de inteligencia que apuntaba a una posible operación de contrabando de armas en la terminal de transporte, uno de los puntos claves para el flujo de personas y mercancías en la región. En respuesta a esta alerta, la Policía Metropolitana llevó a cabo una meticulosa operación de registro y revisión en el lugar. En un trabajo de registro y control en el terminal de transporte, se logra la incautación de un material de guerra. Son dos lanzagranadas, tres fusiles Galil, 10 granadas de 40 milímetros, partes de ametralladora M60, 30 accesorios para otros fusiles, 10 cargadores de munición. Estos se encuentran camuflados en un horno industrial para la fabricación de pandemonos. El material pretendían enviarlo a través de encomienda hacia el municipio de Llorente, Nariño, seguramente para el Frente Franco Benavides y Frente Urias Rendón. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el brigadier general Daniel Gualdrón Moreno, destacó la destreza de los agentes en la identificación y desarticulación de esta operación de contrabando de armas. Nosotros dentro de los planes de trabajo que se están realizando, especialmente en todos los terminales de transporte y estas empresas para encomiendas por las informaciones que tenemos que estar utilizando para el transporte de estos elementos de material ilícito. Y es así como nuestros policías en el terminal ven a una persona que lleva un horno microondas, que no es normal, de tipo industrial, a enviarlo por una empresa de transporte. Esta persona que llevaba el horno, al parecer, sus movimientos, sus características, el daban de que estaba preocupado o asustado y lo requiere. Los policías verifican el horno y por la parte de abajo tenían unos puntos de soldadura que no es normal. Y allí la malicia de nuestros policías y la acuciosidad se determina que realmente iban elementos extraños allí y se procede a la apertura del mismo y donde se encuentra este material de guerra. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente. Este material de guerra en el mercado negro puede tener un costo alrededor de unos 60, 70 millones de pesos. El capturado como tal no tiene antecedentes. Las autoridades están trabajando para identificar a los responsables de este intento de contrabando y determinar si existe alguna conexión con grupos delictivos o actividades criminales de mayor envergadura. En el marco del plan Choque Seguridad 360, implementado por la Policía Valle del Cauca, un total de 89 individuos han sido capturados, destacando que 12 de ellos están relacionados con casos de homicidio. La estrategia busca generar un impacto significativo en la disminución de los índices delictivos y mediante la coordinación con autoridades locales y gubernamentales. En una labor conjunta entre la Policía Valle del Cauca y las instituciones gubernamentales, se han efectuado 89 capturas por diversos delitos, con 67 de esas detenciones realizadas en flagancia y 22 por orden judicial. La captura de cinco ciudadanos, cinco ciudadanos que están vinculados con el hurto a motocicletas y con actividades criminales en el municipio de Tuluá. Los Illuminati, alias Víctor, también se capturó en esta actividad, alias Amperia, alias Cholo. Estos sujetos pertenecen a la Organización de la Estructura de la Inmaculada y también fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por otros delitos como homicidio y concierto para delinquir, aparte del hurto por el cual están sindicados inicialmente. En consonancia con la Ley 1801 del 2016, que regula el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, se llevaron a cabo 501 comparendos con medida policial. Estos comparendos abarcan diversas infracciones. En el marco de los planes que está haciendo la institución como parte del despliegue del plan Choque Seguridad 360, policías adscritos al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en este municipio de Sevilla logran la captura de cinco sujetos que estaban en una actitud sospechosa en un vehículo y quienes, al ser requeridos por los uniformados, trataron de emprender la huida. Ahí logramos la recuperación de una granada de fragmentación y estamos adelantando también todas las indagaciones correspondientes para determinar la intención que tenían estas personas y con esto empezar o continuar mejor dándole los resultados a la ciudadanía que se esperan en materia de contención del delito y de prevención de acciones criminales. El comandante de la Policía Valle del Cauca enfatizó la importancia de la colaboración entre las autoridades y la comunidad en general para garantizar la seguridad y la tranquilidad en la región. Un intento de asalto que involucra un transporte con 15 niños discapacitados ha puesto en alerta a las autoridades de la capital Vallecaucana. El incidente ocurrió recientemente en el sector de Llano Verde y las autoridades han intensificado sus esfuerzos para esclarecer los detalles y asegurar la protección de los afectados. Bueno, una vez tuvimos conocimiento de la denuncia que se hace a través de las redes sociales e igualmente la petición que hace nuestra gobernadora, nuestro alcalde es priorizar este caso para investigación y esclarecimiento qué fue lo que sucedió allí en el sector de Llano Grande donde ubican un vehículo escolar de jóvenes de discapacidad para abortar y por supuesto vamos a determinar y poder darle seguridad a todos nuestros niños y adolescentes y especialmente al transporte escolar. El brigadier general Daniel Guadrón, comandante de la Policía Cali ofreció información crucial sobre el intento de secuestro que fue frustrado en la ciudad de Cali. La rápida acción de las autoridades y la activación de un plan candado permitieron evitar la consumación del crimen luego de que un grupo de hombres se diera a la fuga a bordo de un vehículo rojo. De acuerdo con el brigadier general Daniel Guadrón los eventos tuvieron lugar en el barrio Alfonso López cuando se recibió una alerta sobre un posible secuestro en marcha. Inmediatamente se activó un plan candado en coordinación con diferentes unidades de la policía para cerrar las vías de escape y bloquear cualquier intento de fuga por parte de los sospechosos. Igualmente dentro de todas las actividades que realizamos nosotros en la ciudad de Cali un trabajo muy articulado con la alcaldía, la Secretaría de Seguridad, los puestos de control se realizan y se hacen allí sobre la altura de la ciudad de Cali con octava y en estas actividades cotidianas se logra ubicar un vehículo para el registro este vehículo emprende la huida e inmediatamente se hace la persecución y se activa el plan candado que tenemos determinado para la ciudad y así lo logramos ubicar. Ya dentro del registro al mismo vehículo pudimos determinar que en el baúl llevan a una persona amordazada e igualmente bajo sus amenazas con armas de fuego e intimidada manifestó que los llevaban secuestrados. Se hace la requisa al mismo vehículo de las personas se encuentran dos armas de fuego, un antiporrevólver e igualmente una pistola. Estas personas tienen antecedentes por concierto para delinquir, porte de armas, tráfico de superpacientes. Las investigaciones sobre los motivos de estrés del intento de secuestro y la posible relación de los sospechosos con otras actividades delictivas están en curso. La policía está trabajando para recopilar pruebas y obtener información que pueda arrojar luz sobre el caso y cualquier posible red criminal involucrada. Dentro de las investigaciones que llevamos y la fiscalía está determinando los planes meteorológicos realmente si son parte de una estructura criminal o es una situación de ajuste de cuentas entre algunas estructuras criminales que hacen parte ya de la investigación para seguir determinando si hay más actores o cuál era el objetivo claro de este secuestro. Estas personas tienen antecedentes, esta persona también tiene antecedentes. Al parecer es un ajuste de cuentas por una situación de la venta de un vehículo, un vehículo quedase hurtado y demás y luego entonces se lo habían llevado para que respondiera por estos actos de haber engañado a otros. Entérese de los hechos más relevantes y judiciales del Departamento del Valle del Cauca y la ciudad. En la vereda Alpiñal, zona rural del municipio de Dagua, el personal de la SIJIN realizó la inspección técnica de un hombre identificado como Erick Alejandro Montes Jiménez, de 28 años. El oxiso presentaba serías ocasionadas con un arma cortopunzante. Las autoridades capturaron en el lugar a un hombre de 24 años quien portaba un arma cortopunzante tipo cuchillo. En las instalaciones de medicina legal de Cartago, por hechos ocurridos en un balneario, personal de la SIJIN realizó una inspección técnica de un hombre identificado como Carlos Andrés Vargas Hernández, de 18 años, el cual presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego. Según información extraoficial, los hechos se presentaron momentos en que la víctima se encontraba saliendo del lugar, donde fue abordado por sujetos desconocidos quienes arremitieron contra la integridad de Vargas Hernández, ocasionándole varias heridas mortales. Las autoridades se encuentran investigando los móviles de este hecho. Vamos a un corte de comerciales, pero no se desconecten. Continuamos con más información en CNC Noticias Tuluá, las noticias que usted quiere ver. La Unidad Médica del Valle, UMEVA, es el centro de medicina especializada más importante a nivel regional, donde les brindamos a nuestros pacientes un servicio de alta calidad, tecnología de punta y donde podrá encontrar los mejores especialistas con una alta trayectoria a nivel profesional y humano. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno, si dan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Cervicanes, clínica veterinaria, consulta, cirugía, laboratorio clínico, RX digital, ecografías, droguería, pep shop, sala de belleza, concentrados nacionales e importados. Hospitalización 24 horas, previa inscripción en nuestra base de datos. Cervicanes en sus 20 años premia a sus clientes. Adquiera nuestra membresía y obtenga descuentos permanentes y trato preferencial. Los esperamos en nuestra nueva y cómoda sede. Carrera 25, número 2258, frente a SUTED, en Tuluá Valle. Cervicanes, de corazón con tu mascota. Laboratorio Clínico Vida Total ofrece a la comunidad de Tuluá servicio de toma de muestras y procesos de laboratorio de bajo y mediano nivel de complejidad. Estamos ubicados en la carrera 13, número 2430, al lado del Colegio Alfonso López, Barrio Rubén Cruz Vélez. Atendemos de lunes a sábado. Bodega del Pañal Montana, especialistas del bebé. Pañales en todas las etapas. Juguetería todos los meses del año. Coches, corrales, caminadores. Tordillos para cunas y camacunas. Pañales para adulto. Todo para el cuidado de su bebé. En nuestra sala de exhibición y venta. Servicio a domicilio al 2240536, 2259594 o 2258181. Bodega del Pañal Montana, carrera 23, número 2628. Gracias por continuar con nosotros. Este lunes 28 de agosto se llevó a cabo la capacitación que tuvo lugar en el Hospital Tomás Uribe, abordando temas de acoso laboral y riesgo psicológico. La iniciativa, liderada por el gerente Felipe José Tinoco Zapata, estuvo dirigida a coordinadores líderes de procesos con el objetivo de fortalecer la cultura laboral saludable y promover el bienestar emocional en el entorno hospitalario. La capacitación se centró en la importancia de reconocer y prevenir el acoso laboral, así como en identificar los factores de riesgo psicológico en el lugar de trabajo. En la medida que trabajemos en la prevención del riesgo psicosocial, podemos ayudar a las organizaciones a ser más productivas, a que sus personas crezcan, sus líderes sean más autocontrolados, autorregulados, practiquemos la inteligencia emocional y todo el tiempo estemos proponiendo nuevas estrategias, siendo creativos, innovadores y mejorando los procesos de la organización. Hoy en día estos temas están llamados en primerísima línea a ser manejados por cada uno de los funcionarios. Hay que generar unas condiciones de garantía para que la gente, el funcionario, se sienta protegido, se sienta que no se le vulneran sus derechos. Y en ese sentido hoy, 60 funcionarios del hospital han asistido a una capacitación importante que nos ha dado una psicóloga organizacional de la organización Senda y donde nos ha ilustrado, donde nos ha mostrado todo el marco teórico, donde nos ha llevado a unos talleres que creo que aportan a la convivencia, a la sana convivencia y a la posibilidad de resolver rápidamente los conflictos que se puedan presentar en el equipo del funcionario del Tomás Uribe. Esta capacitación les brindó las herramientas necesarias para abordar situaciones delicadas y promover un ambiente de trabajo sano. Primero, controlar los riesgos psicosociales para que no se nos materialicen otro tipo de riesgos como los osteomusculares o biomecánicos. También los riesgos biológicos a los que estamos expuestos porque en la medida que controlamos el estrés, también mejoramos nuestros sistemas inmunitarios. Y adicionalmente, porque todo lo que nosotros hagamos en pro del ser humano en la organización va a permitir un crecimiento individual, por ende crecimiento en los indicadores de productividad y recordemos que los trabajadores más felices son más productivos. El gerente Felipe José Tinoco Zapata expresó su compromiso en el bienestar emocional de todo el personal del hospital y la creación de un entorno laboral seguro y saludable. La capacitación no puede ser solamente centrada en las áreas médicas. Aquí tenemos nuestro jueves médicos, nuestros martes médicos. Entonces, también es importante capacitar y dar todos los elementos cognitivos y experienciales para que el funcionario se sienta tranquilo, se sienta seguro y sea una organización saludable y sana frente a los ambientes que se deben brindar laboralmente hoy en el marco de la modernidad, de la acreditación y de la calidad. Los participantes elogiaron la iniciativa, destacando la relevancia de los temas tratados y la calidad de la capacitación. Bueno, realmente es muy gratificante, primero, que el hospital piense siempre en los funcionarios para tratar de abordar este tipo de situaciones que se nos presentan en el día a día. Cuando digo situaciones que se nos presentan al día a día, son la resolución de conflictos entre funcionarios. Realmente para nosotros es un tema como líderes sumamente importante para nosotros poder abordar a nuestros colaboradores y así evitar este tipo de situaciones que se nos puedan presentar y Dios no lo quiera llegar hasta una agresión. Funcionario satisfecho, funcionario tranquilo y reposado, pues tiene que traducirse en una cultura más humanizada, que es lo que siempre hemos querido y lo que siempre buscamos en el Tomás Uribe. La capacitación sobre acoso laboral y riesgo psicológico en el Hospital Tomás Uribe es una muestra de la importancia que la institución de salud otorga al bienestar emocional y mental de su personal y continuará contribuyendo por una cultura más humanizada. El ministro de salud ha emitido una alerta urgente a la población en medio de la eminente aumento de los casos de dengue en el país. Ante este brote, el llamado es a fortalecer las medidas preventivas y de control para contener la propagación de la enfermedad. Esta es una enfermedad que se puede prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Si nosotros trabajamos todos de la mano. Generalmente hay casas, ya no tantas, pero hay muchas casas, especialmente en las zonas torre, en las zonas templadas y calientes, en donde almacenan agua y son los lavaderos. Los lavaderos. Ahí hay agua estancada. Generalmente encontramos larvas, ¿no es cierto? Y hay que ir y revisar. ¿Qué es lo mejor para hacer? Tapar esos lavaderos. Si usted tapa esos lavaderos, ahí no se va a poder crear la larva. Porque la hembra de Aedes aegypti termina depositando los huevos en esa agua estancada. Entonces las fuentes de agua son importantes. De pronto no tiene uno cuidado con un florero, ¿no es cierto? Ahí hay agua estancada en el florero. Demora varios días, suficiente para que se pueda reproducir. Las botellas que dejamos botadas, los neumáticos que están botados, las materas y latas vacías. Toda la agua estancada que esté alrededor de nuestra casa, en nuestros jardines y especialmente en los barrios en donde hay situaciones de aguas estancadas. Entonces, eso es supremamente importante. Ahora, se nos viene muy claramente, como ya lo hemos tratado de comunicar para que nos preparemos el tema del niño con una reducción de la precipitación y almacenamiento de agua. La gente comienza a almacenar agua e inmediatamente comenzamos a tener esos problemas. En un paso hacia la mejora de la atención médica integral, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe ha anunciado la inauguración de un nuevo servicio de nefrología. Este avance médico es una respuesta directa a la creciente necesidad de atención especializada en enfermedades renales y marca un hito en la oferta de servicios de la salud en la región. Yo soy el doctor Jairo González, uno de los nefrólogos del Servicio de Nefrología del Hospital Tomás Uribe. El otro nefrólogo es el doctor Hubert Sánchez. Prestamos los servicios de nefrología clínica, nefrología intensiva y nefrología de urgencias a los pacientes hospitalizados remitidos a nuestro servicio, desde las áreas de urgencias, hospitalización y unidades de cuidado intensivo. En este momento el hospital tiene una capacidad instalada suficiente para aportar los servicios de hemodiálisis convencional, terapias de reemplazo renal continuo y en el futuro desarrollo de terapias de reemplazo renal lentas, terapias extracorpóreas como aféresis, plasmaféresis y remoción de CO2. Paulatinamente y con el desarrollo de todo un trabajo en equipo, hemos ido implementando gradualmente estos servicios. Los pacientes que llegan a la institución deben ser interconsultados al Servicio de Nefrología y en lo posible deben tener como mínimo laboratorios como hemograma, niveles de azodados, es decir, creatinina, nitrógeno ureico, en lo posible gases venosos, al menos un uroanálisis y si es posible una ecografía renal. El Servicio de Nefrología es un servicio interconsultante, por lo tanto es un servicio de apoyo para los demás servicios. Lo que se espera es que nuestros pacientes sean interconsultados a nosotros para tomar las conductas nefrológicas, pero también a otras especialidades con el fin de establecer el manejo multidisciplinario que permita garantizar la calidad en la atención y permita tener seguridad en el paciente. Para ello se han desarrollado diferentes documentos y rutas de atención que prontamente les estaremos socializando a todos los integrantes de este equipo de trabajo del Hospital Tomás Uribe Uribe de la ciudad de Tuluá. Hoy nos encontramos en el segundo piso de nuestra S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe en nuestro nuevo servicio de nefrología, en donde tenemos una capacidad instalada suficiente para atender a todos los requerimientos de nuestra institución. Contamos con nefrología las 24 horas de día, los 7 días de la semana. Tenemos nuestros dos nefrólogos altamente capacitados y disponibles para brindar las atenciones específicas. En nuestro servicio de nefrología realizamos terapias continuas, intermitentes y plasmaféresis. También contamos con la interconsulta por la especialidad de nefrología. Recuerden que los pacientes deben de tener cargada la interconsulta por nuestro aplicativo hospital para valoración por nefrología. Para los laboratorios solicitados se le deben de ordenar al paciente antígeno de superficie para hepatitis B, anticuerpos para hepatitis C, serología y VIH. Semana Departamental de Desparasitación en el Valle del Cauca Una iniciativa que se extenderá hasta el 1 de septiembre y que abarcará 127 instituciones educativas de las zonas rurales de los 34 municipios no certificados del departamento. El objetivo principal de esta campaña es salvaguardar la salud de los niños, niñas y adolescentes de edades comprendidas entre 5 y 14 años mediante la prevención de enfermedades ocasionadas por parásitos y el fomento de una nutrición efectiva. En compañía del sector educativo hemos programado la semana de la desparasitación masiva especialmente en las zonas rurales. Los niños que tienen parásitos comparten su alimento con ellos. Necesitamos niños que aprovechen su alimentación y puedan crecer más saludables y puedan desarrollar toda su inteligencia para ser unos ciudadanos ejemplares y muy capacitados en el futuro. Les recomendamos a los padres de familia la autorización para la recibida de este medicamento que se hará a través de las instituciones educativas. Todos los colombianos deberíamos desparasitarnos por lo menos una vez en el año. Los niños dos veces en el año y ahora vamos a concentrarnos en los niños del área rural. A los padres de familia y a los profesores que nos van a ayudar en esta jornada, nuestro agradecimiento. Los parásitos son unos animalitos que viven en nuestro intestino y que se alimentan de nuestra comida. Los niños comparten la comida con los parásitos y esa es la importancia de desparasitarlos. Quitarles los parásitos para que los alimentos hagan su mejor efecto. La convocatoria está abierta para los padres y madres de familia quienes son instados a participar activamente en esta campaña. Se espera que asistan junto a sus hijos a las jornadas de desparasitación programadas en las 895 sedes educativas localizadas en las áreas rurales del departamento. Es el momento de ver cómo están los indicadores económicos en el país. Continúe atento a esta emisión en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X. Nos encuentra como CNC Noticias Tuluá y en nuestro canal de YouTube como Teluro Producciones. Ya regresamos. En Tuluá necesitamos un gobernante capaz y creativo que logre articular los sectores productivo y público para mejorar la productividad de la ciudad. Hoy tenemos esa gran oportunidad. Nuestro movimiento cívico Soy Ciudadano está promoviendo la candidatura del arquitecto Rodolfo Ramírez Álvarez, quien cuenta con la idoneidad, la experiencia y las habilidades necesarias para lograrlo. Únete a este movimiento y trabajemos juntos por la Tuluá que soñamos. Gracias por ver el video. En el Valle del Cauca somos invencibles, porque estamos hechos de oro puro, porque nunca nos rendimos, porque nos levantamos con optimismo, porque cultivamos la esperanza, porque trabajamos en equipo, porque caminamos hacia el progreso, somos invencibles, porque trabajamos en la reactivación de la región. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. En un esfuerzo por promover la seguridad y prevenir situaciones adversas, el comandante del Grupo Antisecuestro y Antidestorsión, Gaula, en el Valle del Cauca, hace un llamado a la comunidad, para quien pueda evitar publicar información detallada en las redes sociales en el momento en que sean víctimas de hurtos u otros delitos similares. Algo que hay que recomendar a los ciudadanos es que una vez que ocurre un hecho delictivo, lo más importante es informar a las autoridades competentes con referente a ese suceso. ¿Por qué? Porque si de manera urgente lo que hacemos es publicar las diferentes redes sociales, lo único que sucede allí es que personas inescrupulosas utilicen esa información para poder realizar estafas o exigencias económicas en extorsiones a los afectados de ese delito. Entonces, uno entiende que las redes sociales, en especial el Facebook, es un medio de comunicación que todo el mundo está permanentemente verificando o monitoreando y que así fluye la información, pero también entendamos que hay personas delincuentes que están detrás de esa información para utilizarla en contra de esas mismas víctimas. ¿La recomendación cuál es? Si usted hace una publicación porque definitivamente quiere hacer difusión a esa información, no sea tan específico en los datos que brinda allí. Y lo otro que sucede también es que estas personas pueden utilizar logos de la Policía Nacional o de la Fiscalía para sustraer información de la víctima y posteriormente utilizarla en contra de ellos mediante extorsiones o estafas. Entonces, lo importante es utilizar los canales de información. Tenemos una línea 123, que es la línea de la Policía Nacional. Tenemos unas páginas de la Fiscalía Nacional a denunciar. Es una página que es amigable, donde cualquier usuario puede ingresar allí sus denuncias. Y tenemos también la línea 165, que es la línea del GAULA de la Policía Nacional. Bueno, también recomendamos a los ciudadanos o a las víctimas de delitos que una vez sean contactados por medio de investigadores, estos no lo van a hacer por canales como el Facebook, el Instagram. Ellos hacen una comunicación directa por medio de los abonados telefónicos que están autorizados en esa parte investigativa. Lo mismo sucede desde la Fiscalía General de la Nación. Hay unos investigadores que van a tomar contacto de manera personalizada, pero no se hace por medio de redes sociales, porque esta es una de las artimañas o engaños que utilizan los delincuentes para generar confianza de la víctima y, asimismo, sustraer la información. Las autoridades capturan a Alias Zarco, un individuo señalado como presunto integrante de la peligrosa banda criminal Los Espártanos. El Zarco, quien estaba siendo buscado por varios delitos, entre ellos homicidio y extorsión, finalmente fue aprendido por las Fuerzas de Seguridad en Buenaventura. Alias Zarco, se había convertido en un objetivo prioritario para las autoridades debido a su supuesta participación en una serie de actividades criminales que incluían homicidios y extorsiones. que pertenece a la estructura de Los Espártanos. Es una persona que tiene delitos, orden de captura por delitos como extorsión, desplazamiento forzado, homicidio. Entonces, dentro de ese gran plan de intervención que estamos haciendo con nuestra Policía Nacional de la mano, con informaciones de inteligencia, logramos llegar al sitio donde se encontró a la persona y se logró dar captura a esta persona. Es importante recalcar que son personas que pertenecen a esta estructura que todavía siguen delinquiendo en el municipio, en el Distrito Especial de Buenaventura. Entonces, bajo ese contexto, con este gran plan de intervención que estamos desarrollando, logramos neutralizar poco a poco el compromiso por parte de la Armada, por parte de la Policía, del Ejército Nacional, para poder nosotros neutralizar esta amenaza aquí en el puerto. Se capturó en el barrio Miramar, Comuna 6, allá se llegaron las unidades de Armada, del Ejército, de la Policía Nacional, en donde logró hacerse un cerco para poder nosotros capturar a esa persona. Tenía orden de captura, el contrario, vuelvo y les digo, está por extorsión, está por desplazamiento forzoso, por homicidio, y dentro de ese contexto seguimos trabajando para poder nosotros neutralizar la amenaza que son los que se estabilizan en el puerto de Buenaventura. En una rueda de prensa, el coronel José Domingo Cantillo, comandante de la 2ª Brigada de Infantería Marina, brindó un informe detallado sobre las últimas capturas realizadas en el puerto de Buenaventura. También se logró la aprehensión de un menor de edad que se había fugado hace cinco meses del centro carcelario para menores. Esta persona tiene delitos como tráfico y porte de armas y fue aprendido en estos momentos, ya se colocó a disposición de la autoridad competente. Asimismo, el día sábado, por la línea 147, nos informan de la desaparición de dos extranjeros y un ciudadano colombiano que estaban desarrollando senderismo ecológico sobre el sector de Playa Dorada. Se activaron con el personal de Guardacosta y personal de Infantería Marina los protocolos donde se logró la ubicación de estas personas. Un ciudadano extranjero de nacionalidad alemana y el otro de nacionalidad italiana. Asimismo, también se encontró en la Comuna 7, en el Plan de Intervención, en una vivienda, en un sector abandonado, un depósito ilegal, donde se encontró una pistola que en tobereta calibre 9 milímetros y una munición para fusil 5.56, más de 84 proyectiles. Con esto, en ese trabajo mancomunado e interagencial, en cooperaciones conjuntas, coordinadas con nuestra policía y con nuestro ejército, seguimos desarrollando estas actividades de Playa de Intervención para neutralizarles esa capacidad que tienen los grupos delincuenciales de afectar a la población civil aquí en el Distrito Especial de Buenaventura. Y por último, quisiera hacer una invitación a todo el personal de Buenaventura para que nos acompañe a la gran serie de la campaña Navegando sobre el Corazón del Pacífico. Una campaña que impactamos a más de 3.500 personas. Se desarrolló de manera continua en dos afluentes que son de aquí del Pacífico, como lo es el río Baudó, donde impactamos a poblaciones como lo fue Belén de Ocampado, Orpúa, Igua y Pizarro. Y también sobre el sector del río San Juan, donde se impactó Jadocordó, Palestina, Cabeceras, Munguidó, poco más, y estamos impactando eso. Mañana va a ser el cierre de esa gran campaña y ya vamos a empezar a trabajar para seguir con nuestra campaña sobre el sur de Buenaventura, que queremos impactar a estos cinco ríos que son muy importantes para el desarrollo regional de Buenaventura y ya estamos trabajando para esas actividades. Llegó una época que se disparó el tema del secuestro expreso, ahorita mismo por situaciones que hemos vivido con los gaulas que están trabajando de manera mancomudada, el gaula de la policía, el gaula militar de Buenaventura, esos índices han bajado. ¿Qué es lo importante de eso? Y que la gente conozca como un secuestro expreso, porque un secuestro expreso se hace solamente con una llamada por la prestación de un servicio, llega esa persona y con una sola llamada piensa que la persona está secuestrada y termina secuestrando a la persona, digamos, de manera virtual y termina los familiares pagando pensando que está secuestrada realmente. Entonces, cuando nosotros conocemos ese tipo de modalidades que manejan estos tipos de personas, es importante que llamen de manera inmediata a la línea y uno puede confirmar o desvirtuar si realmente es un servicio. Ahorita mismo han bajado ese tipo de actividades ilícitas aquí en el Distrito Especial, pero lo importante es ganarle, digamos, esa confianza que debe tener el pueblo bonaerense para el desarrollo de este tipo de actividades, de que nos informen a las autoridades, al gaula de la policía, al gaula militar de Buenaventura que hay aquí de manera inmediata para poder nosotros neutralizar esa amenaza. Las autoridades colombianas lograron la captura de una mujer en el puerto de Buenaventura, la cual presentaba una orden de captura circular roja emitida por la Interpol, debido a los presuntos delitos de alta relevancia. Es una ciudadana de aproximadamente 52 años de edad, de origen peruano, que tenía circular roja de Interpol. En esto es muy importante señalar que las circulares que emite Interpol tienen cobertura en 190 países del mundo, que Interpol es el cuerpo de policía internacional y que las circulares rojas están activas permanentemente en todas las bases de datos de todos los cuerpos de policía del mundo. De ahí lo importante de haber identificado a esta ciudadana que tiene orden de captura en el Perú por tráfico de estupefacientes y está a la espera de su proceso de extradición. Agradecimiento a la BOTI Dulce Moda, quien me viste, y está ubicada en el Centro Comercial Bicentenario Plaza, pasillo A, local 32. Espere unos segundos para continuar con más información. En breve regresamos. Si no te proteges, el camino de la vida tendrá otro rumbo. www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos, elige la opción Pagar Factura Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro, continúa el proceso de pago ¡Y listo! Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin promedio. Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-98-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio Gracias por continuar con nosotros en CNC Noticias Tuluá Ahora hablemos de fútbol El Deportivo Cali nada que levanta cabeza en la Liga Betplay Anoche por la fecha 8 Los azucareros cayeron derrotados por la mínima diferencia Le tenemos el análisis del juego con el profe de la pava Lo habíamos hablado antes de la previa del juego Es un tema que está muy pendiente de lo que el equipo viene realizando Es increíble porque la verdad El primer tiempo tuvimos que haber facturado en goles Después también después del 1-0 de ellos Tenemos también un par de ocasiones Al final creo que ahí hay una cuenta pendiente Creo que nosotros tenemos que ser conscientes Y que los muchachos entiendan De que esto es competir en esas instancias En el tercer tercio En el tercio ofensivo Ahí no podemos fallar Sabíamos que Bucaramanga por ahí Lo controlamos bien No lo dejamos conectar el fútbol Que por ejemplo Entre John Pérez Reina Podían generar Nosotros el primer tiempo Los controlamos en ese sentido Tuvimos prácticamente a Bucaramanga En bloque medio Bloque alto En presión Sabíamos de que había una posibilidad De ellos Una pelota quieta Una situación A balón parado Que podía De pronto ellos Capitalizar Veníamos en ese aspecto En el balón parado Muy sólido De hecho Indudablemente Que la defensa viene trabajando En un muy buen trabajo De hecho Tuvimos una jugada límite En el primer tiempo Que Jefferson La resuelve muy bien Sobre la raya Compitiendo Al final Al otro lado También hay que Hay que competir Y buscar Buscar los goles Los goles Esto de ganas con goles Y la actitud Del equipo Fue esa disposición La tuvimos Pero tienen que entender De que Hay que meterla Hay que meterla Si no es muy complicado Al esfuerzo Que el equipo realizó Y continuando Con el Deportivo Cali Jefferson Díaz Jugador de los Azucareros Se refirió Al compromiso Perdido Ante Bucaramanga Y al momento Que vive el equipo En la tabla De posiciones Veamos la nota Bueno Sabíamos Que era un partido Muy complicado Bucaramanga Como vemos Está en la parte De la tabla Por ahí En el primer tiempo Tuvimos Muchas opciones De gol Donde no se concretaron Pero bueno Esto De corregir Por ahí Miraremos el video En que fallamos En que toca mejorar Y nada Seguir adelante Muy triste Está debajo De la tabla Sabemos que Este es un torneo Complicado Donde todos los rivales Se preparan Estudian cada partido Que van a enfrentar Y pues nada Esto lo sacamos Adelante Internamente El equipo Los jugadores La hinchada Entonces Nada Como te dije ahorita Seguiremos trabajando De la mejor manera Y ya pensando En el siguiente partido Que nos toca en casa Pues yo recalco Que el equipo Hizo un gran partido Todos Hicimos un gran partido De pronto En la pelota quieta Mira que Que el gol Fue de pelota quieta Por ahí Le hicimos daño Cuando Cuando le jugamos Por las bandas El equipo Circuló bien En la pelota Entonces Es el trabajo Que el profe Nos ha venido Manifestando En cada entreno Ahora pensar En el impacto Y en los partidos Que tenemos de local Aprovechar y sacarle La mayor ventaja Creo en el equipo Creo en mis compañeros En el cuerpo técnico Tenemos con que pelear Como te digo Toca pasar la página Ya de este partido Entrenar bien En la semana Mirar por donde Le podemos hacer daño A Pasto Analizarlo bien Y pues nada Seguire Por otro lado En América de Cali Quien tiene dos juegos Pendientes en la liga Mañana miércoles Jugará uno de ellos Por la fecha Dos Enfrentará Unión Magdalena De Santa Marta Tenemos declaraciones Previstas Al compromiso Unión Creo que es un equipo Que juega bien al fútbol Tiene un excelente entrenador Que conozco muy bien Y que este equipo Hace cosas De las cosas buenas Que hacía anteriormente Con Santa Fe Parte de ese 1-4-3-3 Pero mete extremos dentro Inclusive el punta dentro Montando a veces situaciones De 4 contra 3 O 5 contra 3 Tiene un intercambio interesante De cuando el punta baja Y el extremo aparece dentro Que es difícil de controlar Así que son Cuando tienen el balón Son muy buen equipo Así que tenemos que intentar Quitárselo lo más rápido posible Ahora cuando vamos a jugar En un calor Como el de los próximos Dos partidos Tenemos que intentar Nosotros tener el balón Ahora aún más Porque si no tienes El balón Y estás corriendo Detrás del balón Y la temperatura es muy alta Y la humedad es muy alta Seguro que vas a sufrir Mucho más Que si puedes tener el balón Y lo puedes controlar Hasta donde entiendo Franco Estará disponible Seguramente tenemos Dos partidos Nosotros ahora seguidos Y vamos a viajar Con 19 jugadores Precisamente porque Después de Santa Marta Iremos directo a Barranca Para ahorrar desgaste Entonces viajamos Con 19 jugadores Teniendo en cuenta eso Si finalmente está confirmado Que él está disponible Lo valoraremos Valoraremos Porque es la posibilidad De un jugador que entre Tener en cuenta Que Luis Paz Es un excelente partido También el último partido Si hablamos de eso Y se habla de los errores En salida Pero realmente ahí No estoy de acuerdo Creo que el equipo Cuando ha tenido el balón En su campo Lo ha hecho bastante bien Siempre podemos mejorar Simplemente Ha habido situaciones En donde cuando los centrales Tienen el balón Los laterales nuestros Han estado muy altos Entonces los centrales Se quedan sin líneas de pase Básicamente eso se arregla En el momento que tengamos El balón cerca a nuestra área Con portero Con centrales Tenemos que tener apoyos Mucho más cercanos Laterales más bajos Y los jugadores del medio Estar un poquito más cerca Al balón Y siguiendo con el América de Cali Una noticia para el plantel Ya está totalmente recuperado John García Después de una para De cinco meses Está listo para jugar 90 minutos Así lo demostró Ante el Independiente Santa Fe Escuchemos al jugador Me viste muy bien entrando Y eso es lo que Procuramos para Cuando el profe Requiera de nosotros Todos nos preparamos Para ahogar 90 minutos Indefectiblemente En todos los partidos Eres el profe Quien decide Si te soy sincero Vengo de una para De cinco meses Exactamente Y no va a ser fácil Asimilar una competencia Como lo es la liga Tan fuerte Como jugadores Tan fuertes En todos los equipos Rápidos Inteligentes Y me va a costar Obviamente La preparación Que he venido haciendo Con los diferentes Miembros del cuerpo técnico Y preparadores físicos Ha sido muy buena Pero Como bien dicen Muy coloquialmente Despacio Que voy de afán Bueno Difícil Que uno dice ¿Cómo es que no vemos? Claro Ya uno adentro Es muy diferente Completamente diferente Pero bueno Sufría Lloraba Alentaba Gritaba Cada gol con el alma Me acercaba a los compañeros Y trataba de darles Una palabra de aliento Cuando los necesitaban A felicitarlos Cuando era Ese es el motivo Pero bueno Feliz de estar nuevamente Dentro del campo Feliz de poder Aportar Desde Desde el banco Desde inicio Desde el momento En que me toque Hacerlo Y apoyar a mis compañeros En todo momento Agradecimiento A la Buti Dulce Moda Quien me viste Y está ubicada En el centro comercial Bicentenario Plaza Pasillo A Local 32 Espere unos segundos Para continuar Con más información En breve Regresamos Trazos bajo la inspiración De un rayo Aguas que acunan ballenas Vientos que nos hacen invencibles Lugares de fe Se lo obsequiamos Con las empanadas Venga Disfrutelas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26 2341 Mucho sabor Ahora encuentra en Tuluá La tienda Bebelandia Donde se encuentran Los mejores artículos Para tu bebé Con los mejores precios Bañalería Ropa Artículos de aseo Leche Coches Corrales Silla de autos Y comedores Bebelandia Contamos con servicio A domicilio Totalmente gratis Nos encuentras En la carrera 23 Con calle 26 Esquina Teléfono 322 621 3040 También en nuestra red social De Facebook Atención jóvenes de Tuluá Y el centro del Valle del Cauca Si aún no han definido Su situación militar Y no saben cómo hacerlo La Fuerza Aérea Lo está esperando Para este proceso Aquí le contamos Cómo realizarlo Y sus requisitos En un esfuerzo Por brindar orientación Y asesoramiento A los jóvenes de Tuluá Y los municipios Circundantes En el centro del Valle Que aún no han definido Su situación militar La Fuerza Aérea Colombiano Ha lanzado una campaña Dirigida a esta población Invitar a esos jóvenes Que prestan servicio militar Con su fuerza espacial colombiana Teniendo en cuenta Que tenemos próximamente Exámenes médicos Totalmente gratis En la ciudad de Cali Les recuerdo Que tenemos dos modalidades Si los jóvenes Son bachilleres Serían 12 meses De servicio militar Si no son bachilleres Su servicio militar Sería de 18 meses Pero con la posibilidad De adelantar Uno o dos grados De su bachillerato Que les puede conllevar Y no es a terminarlo Durante ese servicio También les recuerdo Que tenemos unos beneficios Como una bonificación mensual Del 30% Del salario mínimo legal vigente Que tenemos Ese tiempo Que van a estar allá Le sirve para Bono pensional Van a tener privilegios Para poder Hacer préstamos Con ICETEX Y seguir su educación superior Y pues también Que pueden capacitarse Dentro de la unidad militar Como guías caninos Protección de personajes También con los Lo que tiene que ver Con los sistemas electrónicos De seguridad Controles de acceso Y cámaras También pueden capacitarse Como seguridad O portuaria Y por último Como bomberos aeronáuticos Entonces es una gran oportunidad Para aquellos jóvenes Que ya tienen 18 años Ya cumplieron 18 años Y están entre 18 y 23 años Para que puedan Realizar Y ese proyecto de vida Empezar ese proyecto de vida Y que bueno que hacerlo Con su fuerza Aeroespacial colombiana Entonces les recuerdo Exámenes médicos Totalmente gratis El 31 de agosto Para que se asistan A la escuela militar de aviación En la ciudad de Cali Y allí les diremos Si son admitidos o no Si son admitidos El 30 de octubre Iniciamos el servicio militar Donde primero son 45 días De instrucción básica militar En Puerto Salgar Cundinamarca Y los siguientes días O cuando ya retornan Las unidades militares Sería el resto Del servicio militar Aprendiendo algunas De las capacitaciones Que nombré anteriormente Para los jóvenes Que en este momento Estén prestando servicio militar O ya accedan al servicio Si quieren ser parte Tanto de oficiales O suboficiales Pues la inscripción Es totalmente gratis Y hacen todo su proceso En dado caso Que llegan a ser admitidos Entonces van a tener Un descuento del 30% Sobre la matrícula académica Entonces es un gran descuento También para que Puedan seguir sus estudios Tanto como de oficial O suboficial Ya lo que más les gusta A los jóvenes Que estén prestando En ese momento Su servicio militar Les recuerdo el teléfono 317-640-9340 Y la página de internet www.incorporacion.mil.co La Fuerza Aérea El evento tendrá lugar El evento tendrá lugar El próximo domingo 3 de septiembre En el Coliseo Del Pueblo de Cali La Donatón Evento organizado Por el Despacho De Gestión Social El evento no solo Se trata de donar Sino también De compartir en familia Y disfrutar Las diversas actividades Culturales Faltan pocos días Para la cuarta edición De nuestra Donatón Salvando Huellas El domingo 3 de septiembre Los vallecaucanos Volverán a aceptar El llamado A ser solidarios Con los animales Más desamparados De nuestro departamento Con esta campaña Hemos ayudado A más de 200 refugios De los 42 municipios Del Valle del Cauca Este año Con tu apoyo Queremos aumentar Esa cifra A una cifra Mucho más grande Puede sumarte Con alimento Para perros Gatos Y animales de granja Medicamentos Materiales de construcción E inclusive Implementos de aseo Nos vemos Este 3 de septiembre A partir de las 12 del mediodía En el Coliseo del Pueblo Para que vivamos Un domingo en familia Y disfruten De toda nuestra muestra comercial Y sigamos Salvando Huellas La Donatón Salvando Huellas Que nació Durante la pandemia Como respuesta A la vulnerabilidad De los animales En necesidad Tiene como objetivo Beneficiar Alrededor de 220 refugios En todo el departamento Este año La Lotería del Valle Se prepara Para un sorteo Este miércoles 30 de agosto Y trae una novedad Que captura La atención De estudiantes Y apostadores Por igual Un bono estudiantil De 20 millones De pesos La beneficencia Del Valle Ha decidido Ofrecer este incentivo Como parte De compromiso Con la educación Y el bienestar De la comunidad Este miércoles 30 de agosto Traemos más oportunidades Para todos los apostadores De la Lotería del Valle La Lotería de Todos El sorteo 4707 Trae un bono estudiantil Muy especial Para todos aquellos Que quieran ganarse Este bono estudiantil Comprando el billete completo De igual forma Tenemos grandes oportunidades Un premio mayor De 6 mil millones De pesos Y más de 15 mil millones En premiación También contarle A los vallecaucanos Y a todos los apostadores Que el sorteo anterior Entregamos más de 230 millones de pesos En premiación Eso es muy importante Para que sigamos estimulando La salud del departamento Porque cada vez Que compramos La Lotería del Valle Estamos transfiriendo Más recursos A la salud De los vallecaucanos Siempre le decimos A todos los apostadores Compren su billete En los puntos autorizados Ante su lotero de confianza Siempre el lotero de confianza Le genera tranquilidad A todos los apostadores Hay que jugarle legal A la salud Jugarle legal a la salud Es jugarle también A todos los vallecaucanos Para que tengan la oportunidad De ser bien atendidos En toda la red pública De salud Del departamento Del Valle del Cauca Fundación Casa De la Misericordia En Zarzal Brinda diariamente Alimentos A 220 personas Vulnerables Gracias señor Por este comedor Comunitario Y por poder venir Todos los días A recibir la comida Branceli Rendón Es una zarzaleña En situación de vulnerabilidad Que encontró En el comedor Fundación Casa De la Misericordia Una oportunidad Para calmar su hambre Gracias a Dios Es muy bien Porque siquiera nos dan Ese plato de comida A mi me gusta mucho La comida de aquí Porque es muy buena Viene hacia ahí Y está muy buena La comida Con ella Son un total De 220 personas Vulnerables Las que todos los días Entre las 11 de la mañana Y la 1 de la tarde Reciben los alimentos Que brinda este comedor Comunitario Apoyado por el gobierno Del Valle Actualmente hay 60 comedores Comunitarios Valle Invencible En 19 municipios Que calman el hambre De más de 10.800 personas En situación de vulnerabilidad Líder comunitario El valladito Celebra la campaña Cali Volvamos a sonreír Impulsada por Recrea Valle Pues me siento feliz Porque están tomando en cuenta Sabiendo que es un territorio A veces muy vulnerable Y muy tocado Por lo de la violencia Entonces salen Del estereotipo De todos los días De estar en la misma rutina Y se recrean Y salen adelante Los muchachos Tienen otra perspectiva Imagen de vida En un emotivo encuentro En el corazón del valladito En el oriente de Cali Héctor Daniel Caramillo Rendón Líder de la comunidad Compartió su alegría Porque el gobierno Del Valle Y Recrea Valle Se tomaron su territorio Con la campaña Cali Volvamos a sonreír Estamos completamente convencidos Que esto solo se logra A través de buenas acciones A través del trabajo En territorio El trabajo comunitario Sobre todo Reconstruyendo el tejido social Durante este encuentro Lleno de color Música Y alegría Se realizó una olla comunitaria En la que participaron Madres de familia Mientras que niños Y niñas Disfrutaron con juegos Tradicionales A través de los monitores Culturales Con este tipo de estrategias Estamos buscando darle valor Y resaltar todos los talentos Y grandes oportunidades Que hay aquí De jóvenes De crear proyectos de vida A través del arte Y la cultura La campaña Cali Volvamos a sonreír Continuará llegando Hasta los barrios De la capital Vallecaucana Con retos Y actividades Para seguir promoviendo El amor Y el sentido De pertenencia Por Cali Hasta aquí las noticias De la una de la tarde Los acompañó Luz Helena Zuluaga Rodríguez Gracias por recibirme En sus hogares Y recuerden que Este contenido Ha sido realizado Por la programadora Teluro Producciones Comprometidos con llevarles Información veraz Y relevante Nos encontramos En una próxima edición Feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!